bueno continuamos el programa de información de la cantera y como le decíamos con anterioridad ya tenemos aquí a nuestro invitado sentado aquí en la mesa de redacción en nuestras centrales en la calle alta de villa del río nuestro invitado y luca buenas tardes luca ruiz que es uno de los jugadores que el pasado domingo disputó con el villa del río club de fútbol senior jugador que cumple años su tercera temporada en el juvenil con lo cual finalizará su etapa en el presente ejercicio liguero pero ya se ha adelantado un poco a su generación y y debutaba el pasado domingo con el equipo senior en la núñez supongo lucas que una fecha que se queda grabada 3 de febrero del 2019 cuando te enteras tú que habas convocado yo me enteré cuando acabé el partido el sábado de que me dijo mientras dos y vi que ya que llamase a fran y lena que quería hablar conmigo y ya más o menos pues íbamos me llamó a mí y me lo dije a juanma y más o menos ya seguimos de lo que iba el asunto sí pero una cosa es ir convocado no claro que eso presumiblemente pues podía entrar en la convocatoria y otra cosa es cuando te manda eduardo el técnico del primer equipo te pone a calentar ahí es cuando dijiste tu madre vía la que se me cae encima ya empiezan los nervios ya dice a ver cómo lo hago y ya y la verdad que tuviste esperaba jugar o no yo esperaba jugar pero si jugaba jugaba cinco minutos esperaba cinco días minutos 15 como mucho tú por la parte que te trajo tú fuiste bien acompañado si fueron tus padres al partido es por lo menos no se quieren perder y lo que tú dices no jugó cinco minutos fueron 25 55 minutos de partido porque prácticamente entró minuto treinta y tanto de la primera parte y cuando tú estabas calentando y en la banda y te llama y dice luca que vas a salir ahí ya dije que si es lo que yo quiero ir para mí tiembla las piernas o no al principio cuando está calentando le dan mucha vuelta a la cabeza de cómo lo voy a hacer ya esto es el serio ya este es el primer equipo y ahí quiere hacer lo mejor que puede entonces es que claro una cosa tú te enfrentas o en el fútbol formativo o enfrentáis a jugadores que son un año mayores que vosotros de vuestra edad o un año menores sí sí y claro allí te puedes encontrar a personas que pueden tener la edad de tu padre por decir algo y cambia la cosa no y luego una vez esos nervios que normalmente se tienen o ese miedo que se puede tener cuando cuando entras al campo desaparece o ya se mete se mete uno en el partido y se olvida los primeros cinco minutos está ahí todavía que no sabes ni dónde está jugando ni si está jugando o qué está haciendo pero ya cuando ya va tocando balón ya te van a animar los compañeros pues sinceramente yo me sentí muy a gusto con ellos muy arropado sí era siempre era vamos luca venga que tú puedes que no sé qué que muy bien entonces quieras que no eso te te hace que es la moral que te suba y qué consignas te dio el míster para este partido que te dijo porque supongo que una de tus principales virtudes como futbolistas es la velocidad no para un hombre muy rápido con la banda lo vimos en el último partido en casa frente al baena en la jugada del segundo gol del segundo gol vuestro y supongo que era un poco que metiera pies que metiera velocidad en él en el partido no sé claro era más velocidad y si pudiese que a mí me dijo que si podía que le pegase y que yo lo intentase por mi cuenta pero que si podía pasarla que la pasase y se hizo mando ola y eso que por cierto todo no fue felicidad porque aquí el amigo luca y se lo tenemos que referir obligatoriamente tuviste tres ocasiones de gol para ver vamos porque si si vas convocado debuta juega 55 minutos y encima metes un gol yo creo que hubiera salido a hombros pero tuviste tres muy claras muy claras muy claras pero no entraron dentro no entraron dentro una el portero te paró dos no sí y otra la mandaste de arriba no se me fue la del sol la que existe los dos sombreros al al contrario no pero vamos lo principal es que el equipo ganó no lógicamente no bueno todo esto yo hablado con luca hemos hablado del equipo señor pero también tenemos obligatoriamente que hablar un repaso de su equipo juvenil porque él milita en el villa del río juvenil que está en tercer andaluza y un equipo juvenil que afortunadamente rompió la racha el pasado sábado en campos de ciudad jardín sí sí todo allí ya fue soltar la presión y ya porque dijimos ya hay que esto tiene que dar la vuelta porque no podemos ir así hicimos una reunión entre nosotros los jugadores y los cuerpos los entrenadores y dijimos que eso no podía seguir así no podíamos dar la cara que dimos aquí contra vaina y ya está ahí poniendo todo de nuestra parte adelante y eso pero sin embargo jugar el partido de ciudad jardín y os ponéis después de haber estado por delante en el marcador os ponéis perdiendo a falta de 10 de 15 minutos para terminar no y sin embargo fuiste capaz en esos últimos minutos de dar la vuelta a la tortilla sí porque ya veíamos que íbamos a volver a pinchar y ya dijimos para alante y ya echarle lo que tengamos el resto no en el juvenil jugaste todo el partido también o no no 90 minutos y eso de jugados partidos el fin de semana las piernas no creo que lucas cualquiera que se entere de nuestros espectadores que con tiene 18 años que con 18 años no puede jugar dos partidos en 48 horas si no lo juegas ahora no lo jugarán nunca desde luego no bueno pues de luego quería mostrar a lucas porque es un ejemplo más de la labor que se está haciendo en el fútbol formativo de villa del río porque tú lucas cuántos años lleva en la cantera jugando al fútbol yo 14 años yo llevaré jugando 14 13 años empezaste con con cinco añitos con cinco años en el premio benjamín en qué año en qué año te acuerdas de aquello yo sé yo sería 2005 2006 2005 y en aquella en aquella época tú pensabas que podía llegar al pico de la pirámide al serio cuando era chico no piensa en eso piensa cuando era más chico piensa en llegar al campo grande dice campo grande quiero jugar en campo grande cuando ya era infantil ya dice quiero seguir y quiero llegar al grande al villarrio señor no porque tú eres un hombre que yo todavía no me entero en qué posición juegas porque eres un poco el multiuso del equipo no es decir lo te he visto jugar de lateral derecho te he visto jugar de extremo te gusta jugar en centro campo realmente cuál es la posición en la que te sientes más gusto más gusto por así decirlo lateral derecho o incluso interior mario en carrilero y ahí yo la banda derecha a lo mismo no te ha adaptado otra posición en el campo pero te han puesto alguna vez en otra posición el otro día jugué de la interior izquierda con el señor y te sientes igual pero no a lo mismo no está más acostumbrado a jugar en un lado que acabado tu pierna bueno bueno pues primera debut primera experiencia con el equipo señor pero lógicamente eres consciente de que ahora mismo tu situación futbolística el equipo juvenil no sí sí yo ahora mismo bueno yo y todo mi compañero vamos a darle todo por el juvenil y los entrenadores claro no porque ahora mismo incluso puede ser que ya está esta semana lo comentamos que hace unos unos instantes que posiblemente eduardo fernández álvarez al recuperar efectivo del primer equipo pues lógicamente esta semana por lo menos según pudimos comentar durante la semana con él los planes iniciales que siempre pueden cambiarse sobre la marcha era que esta semana posiblemente con el único jugador juvenil que contaría sería con kiki con francisco fernández lópez no con lo cual tanto juan más que ya había debutado con el equipo senior y tuvo también unos minutos como nuestro protagonista nuestro invitado lucas pues esta semana jugarían con él con el conjunto juvenil un partido que tenéis también importante decisivo trascendental y cuántos adjetivos más les queramos poner frente a la rambla si ese partido va a ser muy de toque y muy de centro campo porque allí en su campo era mucho de posición y allí para mí es el mejor partido que hemos hecho en todo eso te iba a decir yo creo recordar que en la primera vuelta ganaste en la rambla 5-1 y para mí ha sido el mejor partido que hemos hecho entre todos porque íbamos todos a una y ahí pues y era un equipo que tenía gente tiene gente que toca muy bien en el balón creo recordar que el capitán de ellos era un centro campo que sabía mover la pelota bien de lado a lado lo que sí está claro que os interesa sobre todo yo decía que este partido fundamental ganarlo es sí y digo fundamental ganarlo porque la semana que viene al modo va y al modo bar no a nivel de adelantándonos un poco al acontecimiento a nivel de vestuario a nivel de jugadores a nivel de personas qué pensáis del partido de almodóvar está ahí dispuesto a trocaramos igual pero visto lo visto no tenéis miedo hay que hay un rum de que puede pasar pero ya tuvimos la ribera pero el partido recuerden que fue el debut televisivo de luca que tuvo que presentarse aquí con un collarín para que el partido así que visto lo visto después de aquello no nos extraña absolutamente nada no hemos dicho que para antes pero por ejemplo entenderíais vosotros que los rectores del fútbol base dijeran yo no pongo en riesgo a 14 15 18 personas si lo entendería y no lo que pasa que lógicamente eso habría que ser consciente por eso te decía yo lo de este partido porque habrá que ser consciente de que eso el no disputar ese partido en almodóvar pues implicaría una sanción deportiva perder el partido que os quiten tres puntos además en la tabla y claro está ahí ahora mismo como hemos dicho al borde de los puestos del descenso habría que decir bueno perdemos aquí pero en otros sitios tenemos que intentar sacar petróleo donde no lo hay no lo importante es la rambla ganarle a la rambla y que sea lo que sea iremos a hermodóvar o según como se presente la cosa o no iremos bueno y a nivel de de compañeros a nivel de vestuario en los entramientos de esta semana tus compañeros que te han dicho a ver uno que te ha preguntado que como la experiencia está del señor como no sé si subí una foto instagram de puse que era mi debut y todo diciéndome yo que ha debutado ya no sé qué y todo con la risa de porque hay una cosa que me preocupa como como aficionado a nivel de una curiosidad que tengo no a nivel por ejemplo de vestuario de los chavales ahí se viva ambiente de querer seguir en el mundo del fútbol tú sabes que hay ha habido algunos jugadores que eso es perfectamente lógico y destacable hay jugadores que finalizan su etapa juvenil y dice mira yo no quiero seguir en el fútbol serio perfecto pero en esta generación que estáis vosotros tenéis ganas de seguir o intención de seguir los de tercer año yo creo que todos pensamos seguir y bueno si no todos casi todos tenemos pensado seguir incluso intentar llegar al señor sabiendo lucas que es muy difícil y que hay que tener muchísima paciencia que es el problema que muchas veces no tenéis no mira los ejemplos que había no te pongo el ejemplo de molleja de francisco molleja no jugador que en su primer año de senior jugó 34 partidos que incluso incluso tuvo que marcharse al opera la pasada temporada para seguir su formación y que este año ha vuelto al villa del río que al principio no entraba en los planes de eduardo pero que ahora mismo está jugando es decir que es que el señor otra historia es otro mundo muy muy grande en fin pero por lo menos mientras haya ilusión en los chavales por seguir porque este año cuantos jugadores juveniles cumplí en el equipo en total si en total pues tenemos menos de 20 no si digo que cuantos cumplí de juveniles cuantos pasáis al equipo senior ah pues unos cinco me parece si está juan más juan más estás tú yo francisco franquique franquique jorge y cuenca y yo creo que ya ya está no creo que bueno pues más o menos eso lo intentará bueno pues lo dicho no queremos extendernos más queríamos recabar la opinión de luca ruiz 18 años debutaba con el equipo serio y ahora posiblemente pues tiene que estar una semana a volver al equipo juvenil pero por lo menos ya ha sabido la probar esas mieles de lo que le aguarda en futuras temporadas luca que como se decía en aquella película que esto no será más que el principio de una bonita amistad de una bonita carrera dentro del equipo de tu pueblo hola muchas gracias bueno pues nosotros hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida continuamos aquí en la cantera